El 25 de marzo celebramos la festividad de la Anunciación, una fiesta muy importante dentro del calendario litúrgico. Se produce nueve meses antes del nacimiento de Cristo, de la Natividad. Y es en el momento en que el arcángel San Gabriel va a anunciar a María que va a ser madre de Dios. A la hora de representarlo iconográficamente se puede representar, hay dos momentos, hay dos escenas en el mismo hito. Uno es la propia Anunciación, donde el arcángel de forma dinámica va a anunciar que va a ser madre de Dios, con la salutación evangélica a María gratia plena. Y está el momento también de la encarnación. Es el momento en el que el Espíritu Santo baja y encarna a María. Es el momento de la vida humana de Cristo. Y para conmemorar esta festividad tenemos aquí dos obras muy interesantes del siglo XVI. La primera es un grupo escultórico que procede del retablo de San Pedro y San Pablo que hay en un lateral del foro de la catedral. Una obra hecha hacia el año 1534, un escultor que se llama Juan Ortiz el Viejo, un discípulo de Felipe Vigardi. Vemos ese momento en el que el arcángel está anunciando a María. Y a la derecha tenemos una pintura realizada hasta el año 1520 y que procede de la iglesia de San Juan de Santoyo, un polo de Palencia. Una obra realizada por un seguidor de Juan de Flandes, el maestro que hizo el retablo mayor de la catedral de Palencia. Entonces vemos luego al arcángel de San Gabriel, como anuncia a María. Y en este caso vemos el Espíritu Santo y vemos la encarnación. Incluso un jarrón con lirios, símbolo de la pureza de la Virgen. Una obra que está inspirada claramente de la anunciación que hace Juan de Flandes en el retablo mayor.